¡Suscríbete al canal! Durante mucho tiempo fue de un círculo muy cerrado, que es pensar con el psicoanálisis y también pensar de esta manera. Así que vamos a estar charlando, nos vamos a tomar la tranquilidad de no hablar de coyuntura directamente. Hay varias cosas para mencionarte en la jornada de hoy. Hoy Santiago Cafiero, el jefe de gabinete eventual de Alberto Fernández, conversó con nosotros en Radio La Red y plantó algunas definiciones por primera vez. Dijo, de transición no hay mucho, solo una foto, aquella foto que vieron entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, y no demasiado más. Mauricio Macri es el peor presidente de la democracia, dijo Santiago Cafiero. No está previsto que nos reunamos con Nicolás Maduro y vamos a intentar recomponer las relaciones con Jair Bolsonaro, el presidente del Brasil, que primero tuiteó que se iban a unas empresas brasileñas, luego quitó el tuit y como si fuera poco, degradó todavía más la visita al momento de la asunción, el 10 de diciembre, a Alberto Fernández, no su vicepresidente, sino un ministro. Hay mucho para contar, pero hoy, y sé que vas a estar muy contentos, contentos, nos vamos a tomar el respiro de charlar sobre pasiones, sobre el sentido de la vida y esencialmente hacerlo con un amigo que es Gabriel Rolón, a quien ya voy a recibir. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Segunda, tercera o cuarta. Cuarta, creo. ¿Cuarta vez? Sí, creo que sí. Sí, sí, me parece que vos, Darío, Stan Ryber y Sarlo son... ¿Ves qué lindo grupo? Me gusta estar en esa lista, che. Yo haría una cena, una cena con los cuatro para Stan Ryber, Sarlo, Rolón y el que suscribe. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Vos sabés que en una época... Beatriz juega muy bien al tenis. Sí, claro. Y en una época tomábamos clase en el mismo club, en Ferro, y en canchas vecinas al mismo horario. Y yo la veía, y no me animé nunca a saludarla, ¿no? Pero mi profesor me decía siempre, vos tenés que aprender porque algún día quiero hacer un encuentro entre ellos dos. Y yo, me va a humillar. Juega muy bien. Juega muy bien. Juega muy bien al tenis. ¿Y nunca pasó el encuentro? Nunca pasó el encuentro. Siempre me quedé con... Pero está bien porque me iba a ganar por lejos. Próxima vez prometo que va a ser un encuentro, o al menos acá. Bueno, primero, felicitaciones. Acaba de presentar su último libro. Dile, vos me dirás a dónde lo muestro. ¿Libro número? Nueve. 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 No es metáfora lo que dije. Sos el autor más vendido de la Argentina de no ficción. Y de ficción también, porque están los padecientes. Sí, y la voz ausente. Claro. La voz ausente también. Sí, sí, son... En 12 años hemos llegado a los 2 millones de ejemplares que me dijeron que sí, que me ubica en ese lugar, que me pone muy contento, obviamente, por llegar a la gente, para qué no vamos a mentir. Pero siempre teniendo en cuenta esto que decía Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, él decía que el éxito era una cosa horrible porque su cercanía con el mérito engañaba demasiado a la gente. Entonces, agradezco esta cuestión literaria de ser exitoso y me esfuerzo por intentar de ser meritorio. Total. Bueno, quiero que hablemos un poco del libro, que como te confesé, no leí porque me fue sustraído el hermoso ejemplar que me mandaste dedicado, literalmente sustraído. Pero quiero también contar que seguís haciendo teatro. Sí, sí, y sobre todo vamos a despedir el año, este 2 y 3 de diciembre, en el Teatro El Nacional. Así que ahí espero que la gente tenga muchas ganas de venir, hace mucho que no doy charlas aquí en Buenos Aires, así que voy a dar una charla el 2 y otra el 3 de diciembre en el Teatro El Nacional, con alguna sorpresa que no puedo decir qué, después a vos te voy a contar, pero que va a ser muy emotiva y muy fuerte para mí. Pasemos el chivo bien como corresponde. Las entradas se consiguen en Platea Net. Platea Net. En Platea Net y en el teatro. No, no estoy seguro, pero si nadie me grita afuera que no, es porque es Platea Net. Bueno, quiero antes de hablar un poco del precio de la pasión y de las pasiones, retomar la anterior charla. Cuando viniste acá, dijiste, la esperanza tiene demasiada buena prensa. Sí. Y creo, me vas a corregir, porque la esperanza es el antecedente de la frustración. Yo quería primero hablar de cómo estás viviendo este momento. Pasaron las elecciones, un momento dificilísimo y yo noto como que hay una expectativa muy alta, no quiero usar la palabra esperanza. ¿Cómo vivís eso? Con expectativa, justamente, y con un deseo. Vos sabés que yo le antepongo a la esperanza el deseo, porque mientras que la esperanza es todas las desilusiones, el deseo es lo que te moviliza a ir en busca de lo que querés. La esperanza te detiene en una espera inútil. Para mí la esperanza es una amiga de la muerte y el deseo es un aliado de la vida. Por eso yo estoy del lado del deseo. Y este momento lo vivo con mucho deseo de que, por fin, nos pongamos seriamente aquellos que tenemos una ideología, aquellos que tienen otra, no importa cuáles sean, que nos pongamos seriamente a trabajar para no dejarnos dividir, porque en definitiva lo mejor que nos puede pasar a todos es que a la Argentina le vaya bien. Y no lo digo como un lugar común. Digo, en este momento le va a tocar a Alberto, que a Alberto le vaya bien. Que le vaya bien para los que lo votaron y para los que no lo votaron. Me parece que hace mucho que venimos sufriendo y que venimos intentando encontrar el culpable de nuestro sufrimiento. Y unos lo ubican en un lugar, otros lo ubican en otro. Y eso hace que tomemos partido, que nos enojemos, que sea difícil conversar. Y yo creo que ha llegado el momento de desear todos juntos ir para un mismo lado. Para el lado de que la gente sufra menos. Yo creo que eso, de eso se trata en definitiva. De que la mayor cantidad de gente posible sufra lo menos que se pueda. Y si nos aunamos en ese deseo, ojalá me hubiera tocado a mí esta vez cambiar mi voto. Digo, yo no había votado a Macri. Ojalá hubiera dicho yo, ¿sabés qué? Se lo merece porque no fue muy bien. Entonces yo no había confiado, pero me convenció. Del mismo modo deseo que ojalá dentro de cuatro años alguien diga, sigamos por este lado porque no fue bien. No importa para dónde, yo lo que quiero es que nos vaya bien. Porque cuando nos va mal, la gente sufre. Y yo creo que hay que ser demasiado canalla como para mirar solamente el bien personal, ¿no? Para ver cómo te fue a vos con tal o cual gobierno. Yo creo que una persona de bien, una persona que quiera ser noble, tiene que ampliar su mirada. Y tiene que mirar cómo le va a la mayoría. Y si para que la mayoría le vaya bien, yo tengo que perder un poco, yo estoy dispuesto a ceder. Si me toca, digamos, ¿no? Creo que de eso se trata esto. Se trata de pensarnos por una vez como un país, como una nación, donde hay un montón de gente que está bien y donde hay muchísima más gente que está muy mal. Y pensar que tenemos que desear todos para el mismo lado. Ahora, Gabriel, ¿cómo funciona, y ya casi metiéndonos en las pasiones, un deseo que yo no sé cuantificar, pero que existe del deseo del fracaso del otro, no importa quién, casi deseado, sin el casi, deseado es del odio. O sea, yo deseo que a Alberto le vaya mal, deseaba que a Macri le fuera mal, deseaba que a Cris. ¿Qué es ese deseo de fracaso ajeno que me involucra, no? Sí, eso no es deseo, eso es pulsión de muerte. Ser humano... ¿Qué son las pulsiones de vida y pulsiones de muerte? Sí, todos nosotros estamos recorridos por dos energías que pelean adentro de nosotros. Somos una dualidad, somos ambivalentes. Por eso una parte de nosotros quiere algo y a los 10 minutos estamos haciendo otra cosa. Por eso nos cuesta tanto a veces sostener las decisiones que tomamos. Decimos, a partir de mañana salgo a correr todas las mañanas y a la semana no salimos más. Decimos, yo esto no lo voy a hacer más y a los 10 días lo estamos haciendo. Decimos, ya está, listo, no me quiere, no me voy a humillar. Y a las tres semanas estoy mandando un mail lastimero. Decir, ¿por qué? Porque somos ambivalentes. Porque nos recorren dos pulsiones de sentido contrario. Una que nos empuja a construir y a vivir y otra que nos empuja a destruirnos o destruir. Cuando alguien dice, yo deseo que a ese le vaya mal, eso no es un deseo. Esa es la energía de la pulsión de muerte. Solo la pulsión de muerte anhela la destrucción. Una cosa es que yo diga, mirá, yo deseo que a todos estos les vaya bien. Si para que a estos les vaya bien alguno paga algún costo, en la vida todo tiene un precio. Otra cosa es que yo deseo de un modo militante que a vos te vaya mal. ¿Por qué? Porque allí ya toda mi pulsión, toda mi pasión, toda mi energía psíquica, llamala como quieras, está puesta en tu destrucción y no en el bienestar de nadie. Entonces, a esa gente que desea que al otro les vaya mal, yo de esa gente me cuido mucho. Me cuido aunque esas personas estén ideológicamente de mi lado. Me cuido muchísimo. Porque estar parado en un mismo lado ideológico no me iguala con la gente que desea la destrucción del otro. De vuelta, estar del mismo lado ideológico con alguien que desea, que ejerce esta pulsión de muerte, no te iguala. No, para nada. Para nada. O sea, yo puedo, es más, he estado muchas veces alineado con gente que ideológicamente estaba del otro lado. Pero que yo veía que ponía su deseo por el bienestar de todos. Entonces, cuando vos ves que alguien pone de manifiesto ese deseo de que le vaya mal, lo está poniendo desde un lugar negativo, lo está poniendo desde un lugar destructivo, desde un lugar de agresión, de una agresión y de una frustración. Es decir, perdí las elecciones, ya van a ver. Ya van a ver. Ah, ustedes querían esto, ahora van a ver. Digo, antes y ahora. No importa quién. No quiero jurarme, aunque todo el mundo más o menos que me lee o eso sabe de dónde está mi corazón, digamos, que siempre está por el lado del mayor beneficio para la mayor ganita y de gente, pero, digo, independientemente del lugar en el que estés parado, cuando alguien lo que desea es que te vaya mal, o es que a alguien le vaya mal, ha sido tomado por la pulsión de muerte. En ese momento no desea, en ese momento lo recorre un espíritu de destrucción. Ahora, pregunta, si todos estamos recorridos, te cito, por esta dualidad de pulsión de vida y pulsión de muerte, es una pregunta, sí, ¿quién regula esas dos pulsiones? ¿Quién arbitra esas dos pulsiones? ¿Y cuándo la pulsión de muerte se transforma en una patología? No sé cómo preguntarlo. Mirá, es inevitable que todos estemos recorridos por estas dos fuerzas. Yo te diría esto, la sanidad de una persona depende de cuál de estas dos fuerzas maneje su vida. Una persona psicológicamente sana es aquella que está más del lado de su pulsión de vida que de su pulsión de muerte. Una persona psicológicamente enferma es aquella que ha cedido el dominio de su ser a la pulsión de muerte. No sé si ha sido consumidor de las series de la Guerra de las Galaxias, pero mucha gente lo ha sido. Cuando habla, que no te tome el lado oscuro de la fuerza, decían, ¿te acordás? La fuerza y el lado oscuro de la fuerza. Esa era una manera artística y poética de plantear lo que nos pasa con las pulsiones y con las pasiones. Con aquellas pasiones que hicieron que un día un tipo como el general San Martín mirara esas cordilleras de 6.950 metros de altura en el Aconcagua y dijera, vamos a ir por ahí. Y dice, usted está loco. Puede ser, pero vamos a ir por ahí. ¿Por qué? Por su pasión por la libertad, por su pulsión por la independencia. Y es lo mismo que hace que algún día un tipo se pegue un tiro en la cabeza o que Juana la Loca haya estado 29 años encerrada en una habitación llorando por un esposo que había muerto hacía tanto tiempo. Digamos, las pasiones y las pulsiones te pueden levantar de una caída que parecía una derrota imposible de ser dada vuelta. Te puede hacer cruzar los Andes como a Parrado y a Canesa cuando cayeron en el avión aquel de la historia de Viven. La pasión por vivir, el deseo por vivir te puede llevar a cruzar esas montañas que parecían imposibles. Y muchas veces cuando eso lo toma la pulsión de muerte te puede llevar a destruir tu vida y la vida de los demás. Porque vos dijiste algo que es interesante remarcar. La pulsión de muerte es respecto de los otros, pero también de uno. La pulsión de muerte, me parece bueno ejemplificarlo, respecto de uno se puede manifestar, ¿de qué formas? La depresión. Cuando estás tomado por la depresión, la melancolía. Digamos, en el libro se cuenta un caso clínico muy breve de alguien que me manifestó en una primera entrevista que desde que había perdido su pareja no tenía más ganas de vivir, que no había salido más con nadie, que no había tenido más sexo, que no había podido armar ningún sueño y que su vida no tenía sentido. Y cuando yo le pregunté cuánto hacía que había terminado esa relación, me dijo 28 años. ¿28? 28 años. Digo, ahí tenés la pulsión de muerte. Es decir, arruinando tu vida, deteniendo tu deseo, condenándote a un dolor, condenándote al infierno. Porque eso es el infierno. El infierno es transitar por esas calles oscuras que nos recorren donde solo hay dolor y angustia. Entonces, la pulsión de muerte se ve en uno. Después, puede alguien, como mecanismo proyectivo, cuando no la resuelve, intenta sacársela de encima. ¿De qué manera? Proyectándola a los demás. Esto es así. Digamos, ¿viste? El nene que se golpea la cabeza con la mesa y se manda a la mesa. Ok, ¿qué hace? Proyecta su frustración sobre un objeto externo. Proyecta su frustración sobre otra persona. Mala, le grita. La profesora es una turra, dice un chico, porque me bochó esa turra. ¿Estudiaste? No. Ah, la turra es la otra. Mala el nuevo amor de la mujer dejada hace 28 años. Por ejemplo, malo. Malo el nuevo amor de la persona que me acaba de abandonar hace tres meses. O sea, eso también. Es decir, y... Viste, vos sabés que el amor es un territorio tan complejo donde se mueven las pasiones de un modo tan maravillosamente disímiles que yo no dejo de asombrarme al escucharlos en el consultorio y al pensarlos y al estudiarlos y al leer. Digo, porque es esa persona que supuestamente estaba dispuesta a dar la vida por vos, diciéndote si vos le decís que no la amás más, ya vas a dar. Ya vas a dar. Ya te vas a arrepentir. Y diciendo, a lo mejor se va a quedar solo. No va a encontrar... ¿Sabés qué va a encontrar? Va a encontrar a alguien que lo use, que lo destruya. ¿Por qué eso se... Y digo, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo alguien que estaba dispuesto a entregar todo para que yo fuera feliz pasa a desearme todo eso? Bueno, ese es el mundo íntimo y difícil de las pasiones. Las pasiones nos llevan a caminar sobre un abismo, un pie de cada lado del abismo. De un lado está la vida, del otro está la muerte y en el medio está el riesgo siempre de dejarse llevar por una pasión. Ahora, tomo el caso de esta mujer que hace 28 años que es dejada y que no... que espera el regreso. Vos decís, está movida por la pulsión de muerte y no sigue enamorada. ¿No puede ser que hayas seguido enamorada genuinamente? No. A ver, genuinamente sí, sanamente no. ¿Por qué? ¿Diferencia? Sí, claro. Porque vos podés decir el amor genuino que vos tenías por tus padres, ¿sí? O que yo tenía por mi papá. Digo, es un amor genuino. Por supuesto que es genuino. Mi papá hace 21 años que murió. ¿Tu papá? Del 95, no sé si sacan cuantos. Del 95, bueno. Sacá la cuenta hace 24 años, me parece, ¿no? Sí. Si no me falla la matemática rápida. Conmigo no cuentan. Pero bueno, el mío hace 21, el tuyo hace 24. O sea, nuestro amor es genuino por ellos. Ahora, si vos todos los días de tu vida te despertás llorando, si vos no podés construir un sueño porque estás angustiado, porque no podés tolerar que tu papá se murió, ese amor sigue siendo genuino, pero es patológico, pero es enfermo. Porque en algún momento hasta los amores más genuinos tenemos que tener la posibilidad de superarlos cuando desaparecen de nuestra vida. Hasta los amores más genuinos hay que superarlos cuando desaparecen de nuestra vida. Sí, claro. Hay que construirlos en otra cosa. No estoy hablando de olvidar. El duelo no es el olvido. El duelo es no morirte con tus muertos. ¿Sí? El duelo es, pido perdón por nombrar a alguien público y espero que nadie lo tome mal, pero digo, el duelo bien hecho es Estela. Estela Carlotto. Es Estela de Carlotto. Digamos que es, no venganza, no orca, no fusilamiento, dejame buscar a los que amo, dejame buscar a los que todavía están vivos y con mi dolor hacer algo que construya. Digamos, ¿se olvidó Estela de la persona que perdió? De Laura, no. Nunca se olvidó de Laura. No importa, pero digo, y lo llevará en su dolor, pero construyó a partir de su dolor. Dueló e hizo algo con su dolor. Quiero volver a seguir esto, pero no, es una pregunta banal la que te voy a hacer. Que hablé con vos y alguna vez aquí con Nacio, con el doctor Nacio. Hay un duelo, hay una necesidad de duelo. ¿Hay una dosis de duelo, un periodo de duelo razonable, sano, no sé cómo decirlo, o no? Sí. Yo creo que los duelos son muy complejos. ¿Qué quiero decir? Si vos tenés que duelar una relación de cinco meses, aunque haya sido muy intensa, porque yo creo que el tiempo y la intensidad no siempre van de la mano. Pero suponete, no es lo mismo que duelar la muerte de un hijo. ¿Sí? O sea, se te muere un hijo de 16 años. Y bueno, digamos, el duelo es más difícil. El duelo es más complejo. Y el duelo es un proceso que tiene un tiempo. Un tiempo que empieza cuando vos perdés algo que amás. Un trabajo, un amor, un ser querido, la juventud. No importa. Algo que te lleva a duelar la pérdida de algo querido. Ahí empieza el trabajo de duelo. Y empezás a pasar por distintas etapas. La primera etapa es la etapa de la incredulidad. No lo puedo creer. No puede ser. No lo puedo creer. ¿Cómo que no me quiere más? No puede ser que no me ame más. No puede ser que se haya muerto. ¿Sí? La segunda etapa es la etapa de transitar un mundo que es desconocido. Que es que no te podés habituar. Vos, mira, te cuento una anécdota muy chiquita. La otra vez yo tenía, tengo, un paciente al que atiendo por Skype. Porque fue paciente mío, se fue a vivir a Europa. Y lo sigo atendiendo por Skype. Y bueno, su papá había estado muy enfermo. Y él, su papá murió y me dijo, ¿cómo está? Le digo, bueno, me dice, estoy dolido, por supuesto. Bueno, pero qué sé yo, por ahí, como hace ya como 10 años que estoy acá. Pobre viejo, hace mucho que no lo veía. Bueno, más pena, qué sé yo. Esto fue más o menos en diciembre. A la altura de marzo, más o menos, me dice, ¿podés hablar? Eran las 3 de la mañana acá. Le digo, ¿pasa algo? ¿Podés hablar? Sí, me conecto. Estaba destrozado. Destrozado. ¿Por qué? Porque había vuelto al fútbol, ¿sabés? Y durante todo este tiempo, él de chico iba a la cancha con su papá. Eran hinchas de Racing. Y él me dice, durante todos estos tiempos de distancia, cada vez que terminaba el partido de Racing, mi papá me llamaba y hablábamos una hora del partido. Hoy terminó un partido de Racing. Y me di cuenta que mi teléfono no sonó. Mi papá se murió. Ahí recién se dio cuenta. ¿Sabés por qué? Porque el duelo toma fuerza y empieza a resolverse cuando vos te das cuenta de que algo de vos se muere con aquella persona que no te ama más, que se murió con aquel trabajo que perdiste, con lo que fuere. Hay algo de vos que ya no lo sos más. Él ya no era más. Ese chico al que todos los domingos le iba a llamar un papá para hablar de un partido. Murió algo de él. Y entonces, ese es un proceso que puede ser más largo o más corto. Te repito, no es lo mismo separarte que se te muera un hijo. Pero digamos que hay un tiempo. Yo diría que si alguien, el duelo por una pareja, por ejemplo, le demanda más de un año y medio y sigue llorando y esas cosas, que vea rápido un psicólogo porque está corriendo el riesgo de quedar melancolizado, que es una enfermedad tremenda, terrible, que puede llevar hasta la locura. La incredulidad, después que el enojo. El enojo también. El enojo es parte del duelo. El enojo con uno, con el otro. Primero con el otro. Decir, ¿por qué no se cuidó? Si se muere tu papá, vos decís... Y encima el médico te viene y te dice, ¿no? Si él se hubiera hecho el análisis hace dos años. Y vos decís, ¿por qué no te hiciste el análisis? ¿No te importó vivir? ¿Por qué seguiste fumando? ¿Por qué seguiste comiendo? No importa. ¿Por qué esto? Te enojas. ¿Por qué te enojas? Porque estás angustiado y proyectás bajo la forma del enojo. Y después te enojas con vos. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no hice nada? Tantas veces que yo podría haber ido a verlo y no fui. O sea, todas estas cosas, las alucinaciones forman parte del duelo. Vos de repente sentís que la puerta se abre a la hora que volvía a la persona. Y te asombrás y después decís, no, no puede ser si no está. O ves que alguien dobló la esquina y decís, por un momento tuve la sensación de que era mi viejo. Y sabés que no puede serlo. Pero tenés como esos periodos de trastorno de la percepción que son típicos del duelo. El problema es que se queden ahí. El problema no es que vos añores el llamado telefónico de tu papá después del partido. El problema es que 10 años después vos sigas esperando ese llamado. O los 28 de esta mujer. Exactamente. Vos hablás de la pulsión de muerte hacia uno. Y lo digo con mucho cuidado y si es una pregunta torpe me decís, no corresponde. Una adicción que te lleva a la muerte. Una obesidad que compromete tu salud. ¿Son pulsión de muerte en tu contra? Sí, sí, claro. Sí, sí. Así se manifiesta la pulsión de muerte en las adicciones. Se ve de un modo claro. Es un tema muy complejo, muy complicado y muy difícil. Porque hay que diferenciar lo que es la adicción física de la adicción psíquica. Hay momentos donde la adicción llega a la adicción física. Entonces hay que ver cómo y de qué manera se retira ese producto que tu físico, que tu cuerpo ya está demandando. O sea, ahí hay que ponerse las manos de un médico, trabajar muy seriamente. No siempre es cuestión de reunirnos a charlar y contarnos cosas. Hay veces que tenemos que darle lugar a la medicina. O sea, no nos tenemos que fanatizar y hacer un psicologismo. Como requerimos a veces de alguien que sea a cargo de la química del cerebro. Y hay veces que eso puede superarse. Pero te queda la adicción psicológica. Ahí entramos nosotros. Ahí entramos a trabajar con el tema. Porque ahí es claramente la pulsión de muerte la que te lleva a experimentar cosas que te pueden hacer mal. Digamos, es así. Es totalmente así. Pregunta, ¿se cura ese tipo de adicción? Yo creo que puede manejarse. Yo creo que puede manejarse. Cuando alguien tiene una personalidad adicta, yo no podría decir livianamente, se cura. Sí, la estructura de personalidad. Sí puedo decir, se puede curar la adicción. Pero tenemos que saber que hay una estructura de fondo que es riesgosa. Y que esa persona tiene que saber muy bien cómo y qué hace con su vida, con sus pasiones y con sus deseos. Porque está amenazado permanentemente por el fantasma de la recaída. Entonces, hay que tomarlo con mucha decisión, con mucha valentía. Y no estigmatizarse. Porque yo a veces veo que le dicen a alguien, bueno, vos decís, yo soy adicto. Hace 20 años que no consumos, pero soy. Yo no diría, yo soy. ¿Por qué? Porque lo que uno es es muy difícil dejar de serlo. Lo que uno tiene, lo puede dejar de tener. Entonces, no es lo mismo decir yo soy adicto que decir yo tengo una adicción. Yo voy por el lado del tener y no del ser. Porque cuando vos comprometés el ser de alguien, comprometés su esencia misma y lo definís. Entonces, cuando uno se define, corre el riesgo de estigmatizarse. Otra cosa es decir, mira, yo tengo una tendencia a las adicciones. Por eso me tengo que cuidar muchísimo. Por eso hay cosas que no me voy a permitir. Porque donde le dé otra vez un poquito de poder a la pulsión de muerte, no sabés con qué facilidad se vuelve a establecer. Mi amado hurtador de este libro, que cuenta casos clínicos y lo relaciona con los mitos y demás, quedó muy impactado. No lo voy a spoilear al libro, lo prometo. Bueno, con el caso de un hermano, creo del medio, que en una casa de cierta humildad es ubicado en un lugar que a él le parecía como de postergación, de discriminación en la casa, al punto que en algún momento vuelve al lugar central de la casa y ve que hay una fiesta de la que él no participa. Y hasta que no logra ponerlo en palabra, no se da cuenta que en realidad era un gesto de amor y no de desprecio hacia él. Sí, es un caso de alguien que tenía todo para poder reconocerse como una persona que ha logrado metas, que puede construir una vida feliz. Tenía reconocimientos. Y sin embargo había algo en él que no se lo permitía. Y él me decía, me contó cierta vez justamente esto, ¿no? Que yo vivía de una familia muy humilde, que tenían una casa con un par de habitaciones y él dice, y pasando el patio había una habitacioncita, que mis papás después te echaron, qué sé yo qué, me decía a mí, que no era el más grande. Me mandaron a esa habitación. Solo. Solo. Es decir, quedó mi familia y yo estaba, él la llamaba, en la habitación del patio. Y un día tiene un sueño, donde él sueña que hay una fiesta a la que él no puede entrar y que en esa fiesta estaban todos festejando y él miraba desde afuera y era esa habitación. Digamos, él miraba por la ventana a la casa desde el patio porque él no estaba invitado a esa fiesta, ¿no? Y trabajamos mucho y por suerte sus padres vivían. Entonces yo lo trabajé mucho para que él fuera y le preguntara a su padre, porque él todo el tiempo decía, ¿por qué me mandaron ahí? ¿Por qué me echaron de la casa? ¿Por qué no me quisieron? Y yo les dije en un momento, no tengo respuesta a ninguna de esas preguntas. Todas esas respuestas las tienen tus padres. Anda y hacéselas a ellos. Y un día vino muy conmovido y me dijo que había hablado con los padres y les planteó eso, ¿por qué me echaron? ¿Por qué me dejaron afuera de la familia? ¿Por qué del otro lado del patio? Y me cuenta que sus padres se pusieron a llorar y que su papá no paraba de llorar, por lo cual pararía muy fuerte y que su mamá lo agarró y le dijo, ¿qué decís? Me dijo, ¿sabés por qué te mandamos allá? Para que estuvieras tranquilo para estudiar. Porque nosotros nos dimos cuenta de que vos ibas a ser el que iba a poder salir, vos ibas a ser el que iba a llegar y no queríamos que tus hermanos y nosotros te molestáramos porque vos tenías la pasión, vos querías estudiar, vos tenías que ser el que pudiera salir. Y de hecho él lo había hecho y me decía llorando él, lo hicieron por amor, lo hicieron por reconocimiento y yo pensé que lo hacían por desprecio. Esa es la manera en la que el psicoanálisis cambió la historia. Es que por eso iba ahí, ¿no? Porque es casi una pregunta del fundamento del psicoanálisis. Uno a veces tiende a decir, lo no hablado no lo demoniza, no hace aparecer el demonio en cuerpo y es exactamente lo contrario. Claro, mirá, el tema es este, ¿no? El silencio en este tipo de cosas es fatal. ¿Por qué? Porque por lo general, porque la pulsión de muerte es silenciosa, Luis. Y no estoy hablando de quedarse callado cuando hay que quedarse callado, ¿ok? De la decisión sana de no hablar estupideces por hablarlas. Estoy diciendo, cuando llegan estos momentos, ¿sabés cuál es la característica de la pulsión de muerte de la que hemos hablado tanto en esta breve charla ya, no? Que es silenciosa. Que no... que te destruye en silencio. Te obliga a hacer cosas. A consumir drogas, a agredir, a agredirte. A ser agresivo con el mundo, destructivo. A arruinar las cosas que te están saliendo bien. A boicotearte una pareja, a... No sé, te lleva a todo eso en silencio. Por eso empezar a... Cuando vos decís, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? Si yo estoy bien ahora. ¿Por qué estoy haciendo algo que sé que pone mi trabajo, mi pareja, mi vida en riesgo, lo que vos quieras? ¿Por qué? Cuando vos empezás a preguntar, introducís palabra y la palabra orada a la pulsión de muerte. Empieza a ponerle un límite. Porque es como si yo te dijera, ¿vos querés que no haya pulsión de muerte? Hacele un círculo de palabras. Porque donde hay palabra no va a poder pasar. Tampoco la palabra va a poder entrar para destruirla. Pero sí puede actuar a modo de coto. El que llega al psicoanálisis es alguien que le está pasando mal, que sufre y que se cuestiona, inevitablemente. Inevitablemente. Si vos sufrís, pero decidiste que la culpa la tiene el destino, ¿qué le voy a hacer? No me tocó a mí. Listo, esta es la que me tocó, ¿qué voy a hacer? Digamos, no llegás al psicoanálisis. Si vos sufrís y no proyectás en el destino, sino en otros, y lo que pasa, viste, me tienen en vida, no me reconocen, no me quisieron. No llegás al psicoanálisis. Si vos sufrís y te involucrás y reconoces que algo tenés que ver con lo que te pasa y te preguntás por qué, no cómo, que es una pregunta que a mí me hacen mucho, ¿no? Y es una pregunta que yo eludo todo el tiempo que puedo, ese cómo. ¿Cómo se hace para esa especie de manual de autoayuda, no? La gente quiere el cómo cuando lo importante es el por qué. Es por qué me pasa esto. ¿Por qué no puedo hablar de esto? ¿Por qué si tengo que decir esto? Si sé que tengo esto, ¿por qué no lo digo? ¿Por qué si tengo que cuidarme de esta manera no me cuido? Es por qué. Porque lo que hay que encontrar es el por qué. ¿Es fácil encontrar el por qué? No, no es fácil. La pregunta está mal. ¿Es inevitable encontrar el por qué? No. ¿Vos me firmás acá que yo voy a encontrar el por qué? No. No. Lo que yo te puedo afirmar es que si iniciáramos un camino en la búsqueda del por qué, dentro de un tiempo vos vas a estar mucho más cerca de tu deseo que ahora. Te puedo garantizar que vas a tener un mayor conocimiento de tus dolores, de tus falencias, de tus virtudes. Te puedo asegurar un montón de cosas. No te puedo asegurar que vamos a llegar al último resquicio y que vamos a destrabar todo para que tu vida sea una panacea. Eso no te lo puede garantizar nadie. El que te garantiza eso te miente. ¿Viste? Por eso esas personas que dicen, bueno, usted venga, en tres consultas se va, con su problema arreglado. En una entrevista yo desato no sé qué nudos y su pareja vuelve. O sea, no le creas. No funciona si no es tan fácil la vida. ¿Los celos son una pasión atravesada por la pulsión de muerte? Sí. Sí, claro. Pensé que ibas a durar al menos un segundo. No. No, no, porque además vos sabés que todo el mundo me pelea por esto. Porque me habla, bueno, de que un poco de celos es necesario. Bueno, a ver, lo que pasa es que no siempre la pulsión de muerte tiene la gran magnitud que puede tener en un tipo que se tira de un séptimo piso. O que va a matar. O que va a matar a alguien. A veces la pulsión de muerte que todos llevamos dentro, digamos, se canaliza, bueno, diciendo hoy me dormí enojado por un acto de celos. O sea, ¿por qué? Y porque mi pareja hizo esto, hizo aquello, se cruzó con alguien que había estado con ella y se vieron ahí, hola, ¿qué haces tanto tiempo? Y se quedaron conversando diez minutos, tomaron un café. Entonces me duermo más. Bueno, los celos son una demostración de inseguridad. De una inseguridad personal. El celo encuentra raigo allí donde yo siento que no puedo, donde yo me siento inseguro. Entonces es tomado por la pulsión de muerte. Te voy a conceder algo. La pulsión de muerte siempre se manifiesta de algún modo. Que a veces sea una escena pequeña de celos o ni siquiera una escena. Mira, no me expliques nada, hablemos mañana y te das vuelta y te dormís. Si no peleaste, si no agrediste, si no nada, bueno, te lo tomo. Pero no deja de ser un poco de pulsión de muerte puesta en juego. Voy a hacer una pregunta de, iba a decir el nombre de la revista, después se enoja la directora, de revista de peluquería de cinco respuestas psicoanalíticas. ¿Existe el amor para toda la vida? Puede existir. Sí, claro que puede existir. Yo creo que lo que uno no puede es pedirle al amor que dure toda la vida. El amor para toda la vida es una sorpresa. El amor para toda la vida es eso que se concreta al día que uno de los dos está muriendo y lo mira al otro y le dice, qué loco, estuvimos juntos toda la vida, ¿no? Mira vos. Yo creo que el amor para toda la vida hay que esperarlo casi como una... Me gusta la palabra sorpresa, estoy tratando de buscar un sinónimo sin encontrarlo, permitime repetirlo, entonces, casi como algo que te toma, te toma inesperadamente y que vos decís, mirás para atrás y decís, guau, cuánto tiempo ha recorrido y seguimos juntos. Pero si un amor fue o no para toda la vida, solo lo vas a saber el día de la muerte, porque hasta una semana antes te pueden cambiar por otro o por otra, ¿no? Y yo creo que pedirle, exigirle un amor, empezar un amor exigiendo que sea para toda la vida, eso es una muestra de inseguridad y de no conocer cómo funcionan las cosas. Dicen, vos te vas a quedar siempre a mi lado, bueno, si vamos a ser románticos, déjame que te conteste que sí, porque si en el amor no nos mentimos un poco, el amor no funciona, ¿no? Digo, estas mentiras románticas, quiero decir, eso que hace que dice, mirá, si vos me dejás yo me muero, bueno, sí, pero si me dejás no me muero, o si vos me dejás yo me muero porque estaba muy enfermo. Digo, el amor es una pasión atravesada por la pulsión de vida. Y por la pulsión de muerte también a veces. O sea, cuando el amor te lleva a pegar 113 puñaladas a alguien porque te va a dejar y porque de verdad sentí que no podés vivir sin esa persona, ese amor ha sido totalmente tomado por la pulsión de muerte. Alguien dice, no, 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 eso es si alguien, no es amor si alguien te lastima. No, a veces puede ser amor. Lo que es un error es creer que siempre los amores son sanos. ¿No? Hemos dicho alguna vez en nuestras charlas que el amor también es una palabra con una prensa extraordinaria. Entonces vos decís, bueno, pero te ama. ¿Y qué tiene que ver eso? A veces la persona que te lastima también te ama. ¿Y qué hay del concepto de la exclusividad en el amor como hecho constitutivo? Mirá. ¿Hay solo un vaso de agua en este programa? Sí, estoy llegando al final, así que lo voy administrando. Mirá, yo... A ver, ¿qué tema esto, no? De la exclusividad. A mí me parece que es cierto que culturalmente, y desde hace bastante, nuestra cultura requiere de la exclusividad. Hay un libro maravilloso que escribió don Octavio Paz que se llama La Llama Doble, que probablemente hayas leído y que, si no, te lo recomiendo, pero fervientemente. Que él dice que el amor es algo así como un fuego, lo hago muy simple, que se arma a partir de dos llamas, una azul y una roja. La llama azul es la llama de la ternura, es la llama del amor desinteresado. Espinosa decía que algo así como que el amor era la felicidad adherida al objeto de su causa. Es decir, yo soy feliz solo porque vos existís. Esa es la llama azul. ¿Sabés qué? Que vos estés en el mundo a mí ya me hace feliz. Es divino eso. Muy. Pero no tiene que ver con lo que nos pasa en la pareja, ¿no? Pero la pareja se cruza la otra llama, la llama roja, la de la pasión, que es, yo no soy feliz solo porque existís y vos te estás acostando con otro que no soy yo. Yo quiero que te acuestes conmigo. Ahí es donde empiezo a necesitar retribución, ¿sí? Y esta necesidad de retribución que tiene la pasión, a veces nos lleva a la necesidad de la exclusividad. Es algo que se juega, es cultural. Yo conozco, me toca por mi profesión estar en contacto con parejas que no ejercen la exclusividad y que se aman muchísimo y que tienen una relación maravillosa de respeto, solo que han convenido otro acuerdo que no se lo pueden contar a nadie. Porque si lo cuentan lo juzgan. Entonces es un acuerdo entre ellos. Después, listo, para afuera mantienen el estatus quo de la exclusividad. Pero para ellos no es tan importante la exclusividad. Pero te aseguro que se aman muy. ¿Es un contrato, me conté que fui a palabra, perdón por la tradición jurídica, pero es un contrato con cláusulas solo redactables por esos dos que se aman? Me parece que sí. A mí, al menos yo pienso el amor sano como un acuerdo de partes en los cuales yo te digo lo que necesito para ser feliz. Y vos me decís lo que necesitas para ser feliz. Yo te digo lo que estoy dispuesto a ceder para que seas feliz. Y vos me decís lo que estás dispuesto a ceder para que yo sea feliz. Y acordamos que hay cosas con las que yo no podría soportar. Entonces, estas no me las hagas. Y yo acuerdo cuáles no te voy a hacer a vos. Si en eso estamos de acuerdo, después que sea una pareja con exclusividad, una pareja abierta, una pareja swinger, una pareja con invitación a terceros, o cuartos, o quintos, es un problema nuestro. Les digo, la constitución de ese contrato, de ese acuerdo, etcétera, etcétera, supone un trabajo de febrería, de artesanado. Sí, y de mucho respeto. Y ¿sabés qué? De repactar todo el tiempo. Porque a lo mejor yo te dije al principio que algo no me iba a dolar. Y seis meses después te tengo que decir, vení, sentate. Me jode. Me duele. Me duele. Yo te dije que salieras todos los viernes solo no me iba a molestar. Y ¿sabés qué? Me molesta. Ahora me está empezando a molestar. ¿Podemos repactar? La pareja hay que repactarla todo el tiempo. Y más una pareja que se sostiene en el tiempo. ¿Vos creés que alguien, 35 años después, sigue necesitando o deseando las mismas cosas? No, claro. Sigue teniendo los mismos códigos. Sigue requiriendo para ser feliz el mismo tipo de actitudes. Para nada. O sea, ese es un error muy típico de las parejas. O sea, pactaron al comienzo. Y diez años después se reclaman algo. ¿Por qué? Porque nunca repactaron en el medio. Porque al principio sí. Podemos tener unos acuerdos. Pero a lo mejor en el transcurso de la vida hay algunas cosas que cambian. Y me duelen cosas que antes no me dolían. O puedo entender cosas que antes no entendía. O sea, yo creo que lo que te voy a decir va a sonar un poco border, ¿no? Pero permítime serlo para poder expresarme con claridad. Yo te diría que casi, al menos una vez por semana, uno debería mirarse los ojos con su pareja y decir ¿Todavía sigo siendo la persona que amás? ¿Hice algo que a vos te gustaría que acordáramos que no lo hiciera más? ¿Puedo decirte cómo me sentí esta semana? Es decir, ¿por qué? Porque necesito seguir sintiendo que sos la persona que elegís. Y seguir sintiendo que vos te estás esforzando en ser la persona que yo elija. Porque si no sabés cuál es el problema, que a veces uno habla de estas cosas en el momento de la despedida. Ya está. Cuando ya es tarde. Entonces uno viene, después de que hace dos años que esto no va más o tres, y dice, bueno, hagamos algo. Ya está. Lo que se hace desde tiempo es como si no se hubiera hecho nunca. Mi hurtador amado del libro sostiene que el final atiende al deseo de pulsión de vida. No me vas a decir que hay pulsión de muerte en la felicidad, porque me pongo a llorar acá mismo. Que es el tema de la felicidad. Sí. Y ahí, confesemos, me lo contabas antes de empezar la nota, hablabas del eterno retorno de Heráclito y la repetición de siempre lo mismo. Sí, hablábamos un poco de Heráclito y yo te decía de Nietzsche en el caso este de su teoría del eterno retorno, que se mezcla en este río que es siempre el mismo y la propuesta nietzscheana, que es, ¿qué pasaría si durante toda la existencia de todos los tiempos universales vos estuvieras condenado, por decirlo de algún modo, o destinado, para que no suene fea la palabra, a repetir cada uno de tus actos todo el tiempo? ¿Te sentís feliz con esa idea? ¿Te gustaría que eternamente vivir exactamente lo que estás viviendo cada uno de tus días? Porque si la respuesta es que no, cuestionate tu vida, porque a lo mejor Nietzsche tenía razón y eso es así. Y si eso es así, pregúntate ante cada decisión. Yo quiero que esto se repita todo el tiempo. Si yo te hubiera condenado a vivir o destinado a vivir esto siempre, quiero que sea así. Si estuviera destinado a dormir con esta persona eternamente, quiero que sea esta persona, porque si no quiero que sea esta persona, a lo mejor es momento de hablar con esa persona y decirle que no es ella con quien quiero mi destino. Entonces me parece que esa idea es una idea muy potente. No soy quien para decir si es cierta o no es cierta, pero sí que la genialidad de Nietzsche interviene ahí, de un modo que es fatal, porque lo que te dice es, ¿y quién te dijo que no va a ser así? ¿Quién te dijo que vas a tener todo el tiempo del mundo para cambiar lo que no te animás a cambiar en este instante? Me parece que nos invita, ni más ni menos que a preguntarnos, si estamos llevando adelante la vida que queremos vivir, la vida que queremos para nosotros. Si bien es cierto que yo no creo en ese hedonismo total de que puedo hacer con el universo lo que quiera. ¿El dionisíaco? No, si bien me parece que una cierta cuota dionisíaca no se hace falta en un mundo tan apolíneo, ¿no? Quiero decir, en un mundo con tantas normas, con tantas cosas correctas, yo creo que un poco de pasión es necesario, un poco de animarse a patear el tablero es necesario. Me gustan esas personas que se animan a desafiar a veces ciertos presupuestos y que al principio son tratados como locos, como ridículos, como todos los que quieras, hasta que a las culturas no les queda más remedio que aceptarlos y darles un lugar. Me gustan porque esos son los que cambian la historia. No nos queda nada de tiempo y me hubiese gustado hablar un poco más de lo apolíneo dionisíaco que sé que está abordado en el precio de la pasión. Antes, el precio de la pasión, el que no lo compra le pasan cosas muy feas. El 2 y 3 de diciembre en el Teatro del Nacional, vamos a hablar de todo. 2 y 3, en Tiquetet. En Plateanet. ¿Ves? En Plateanet. Ya te lo pregunté tres veces, así que venga la cuarta, nos morimos y ¿qué pasa? Me gustaría pensar que lo que pasa es que se queda alguien con la mirada perdida recordando con cariño algunas de las cosas que compartimos. Digamos, me gustaría pensar que me voy a transformar en un buen recuerdo. Me gustaría pensar que en mi lápida alguien es capaz de escribir este tipo que yace aquí hizo todo por vivir. Ayer, Ofelia Fernández, la legisladora de la ciudad que tiene 19 años recién cumplido, cuando le hice esta pregunta me dijo, tiendo a pensar que nada. Y me pareció de, a los 19, tener semejante generosidad de no afirmar con convicción era un signo de inteligencia, ¿no? Sí, claro, claro. Además es un signo de respeto, ¿no? Digo, porque hay muchas personas que necesitan pensar que hay algo más. ¿Y quién es uno para venir con tanta dureza a decirle a alguien que a lo mejor sabe que sus días están contados que no hay nada? Yo puedo decirte lo que me parece a mí, me gusta lo que hizo Ofelia. Y yo también tiendo a pensar que nada, excepto una cosa, el recuerdo, que no es nada, que es un montón. Me encantó verte, como siempre. Lo mismo digo, Luis. Un placer. Hasta la quinta. Sí, pronto. Esto es Luis Navarrete, entrevista. Hasta la próxima.